Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos... Era un gigante, un monstruo, un coloso, que era hijo de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra. Se llamaba Alcioneo, Alcioneo. Alcioneo viene de Alc, que es fuerza, OU, que es chover, y Neoc, que es tierra trabajada de nuevo. Todo eso significa Alcioneo, una tierra fuerte, venida del agua y sembrada de nuevo. Evidentemente era un gigante con una fuerza terrible y era uno de los líderes de la gigantomaquia. La famosa gigantomaquia. La gigantomaquia es literalmente la guerra de los gigantes. La maquia es guerra, gigantomaquia, pero tenía una particularidad. Era prácticamente inmortal. Este hombre era prácticamente indestructible. ¿Por qué digo prácticamente? Porque había una forma de vencerlo. Había una forma de vencerlo. Alcioneo era invulnerable siempre y cuando permanezca, permaneciera sobre su tierra natal. ¿Sí? Su tierra natal era Palene, una península, una subpenínsula, en realidad, muy chiquitita de lo que hoy es Grecia. Es decir, que si el tipo daba un paso en falso, si el gigante salía de su localía, si el monstruo se alejaba de sus aposentos, corría riesgo de ser herido y de morir. Y como en la guerra y en la política vale todo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dijo alguien que yo conozco, entonces Atenea le informa, le buchonea a Hércules, que ese grandulón que andaba por ahí, que se estaba cargando a todos los dioses, tenía un punto débil. Efectivamente tenía un punto débil. Había que sacarlo del rancho. Había que sacarlo. No, estadio neutral. Hércules, inteligente, forzudo, lo va a buscar, lo molesta, lo provoca, lo molesta, lo provoca, lo molesta, lo provoca, y finge huir, esperando que Alcioneo lo persiga. Efectivamente, el monstruo sale de su país natal, cruza la línea Machinot, digamos, cruza, da un paso en falso, y en ese preciso instante Hércules dispara una flecha envenenada que le da muerte al instante. Hércules había matado al más poderoso de los gigantes, al invicto, al imbatible, al de la tierra fuerte, al de la tierra sagrada, al de la tierra santa. Hércules demostraba que los gigantes no eran invencibles, que los gigantes no eran imposibles. Solo había que sacarlos de su tierra. Solo había que aplicar el ingenio. Aparentemente una pequeña avioneta se estrelló contra este edificio. Este es uno de los edificios más altos de la ciudad de Nueva York. Es el World Trade Center. Esa lesenda, ese mito, esa fantasía sobre Estados Unidos se había convertido en creencia. La única manera de derrotarlo, la única manera de vencerlo, era sacarlo de su terreno. Era llevarlo a los montes vietnamitas, ¿no?, para que se confundan, para que se pierdan, para que se mareen. De otra manera iba a ser imposible. Misión imposible. ¿Por qué? Porque entrar en ese territorio americano era insostenible. Insostenible. La única vez en la historia en la que un ejército se había animado a invadir territorio americano había sido Pearl Harbor, profe. Aquel ataque ejecutado por la Armada Imperial Japonesa contra la flota del Pacífico de la Marina Norteamericana, estadounidense, mejor dicho, en la isla de Hawái, que tan malos recuerdos le iba a traer después al Japón. De manera que el gigante, Estados Unidos, el titán, era imbatible en casa. Era invulnerable de local. No le podías ganar de local. Era como Colón de Santa Fe. ¿Sí? Se había llegado a un falso consenso que indicaba que todas las guerras podían ser dadas en cualquier parte del mundo, hasta en Alaska, menos en América del Norte Continental. Porque el que osaba entrar ahí, y sí, no salía conmigo, era Palene, era Palene, era la tierra del gigante Alcioneo, hasta que llegó el 11 de septiembre del 2001. 10 años hace que Al Qaeda demostró que el gigante era vulnerable en su propia casa. Cuatro aviones secuestrados, ya se le conocen la historia. Dos se iban a estrellar contra las Torres Gemelas, símbolo del poder financiero. Uno se iba a estrellar contra el Pentágono, símbolo del poder militar. Y el restante se iba a estrellar contra la Casa Blanca, símbolo del poder político. Pero dos cazabombarderos los bajaron a tiempo. O lo bajaron a tiempo. Le habían entrado al Coloso. Por primera vez le habían dado al Titán. Se caían esas dos enormes torres de acero ante los ojos del mundo que miraban incrédulo. Se caía el poder americano, se caía el símbolo del poder. Esas dos torres majestuosas, preciosas, ostentosas, que le mostraban al mundo la omnipotencia del imperio. ¿No? Somos los más altos. Somos los más ricos. Somos los más lindos. Somos los más seguros. Todo eso se venía abajo. Todo eso era derribado, paradójicamente, por aviones americanos. Por primera vez en la historia, un ejército fantasma, llamémosle, sin banderas, sin uniformes, sin símbolos, simplemente un espectro, algo, algo, llamémosle algo, se metía en Nueva York, se metía en el World Trade Center y derribaba al imperio. Por primera vez en la historia, el pueblo estadounidense sentía, veía, olía, padecía, conocía la muerte. En primera persona conocía la guerra, conocía el miedo, fear factor, lo llaman ellos. El factor miedo. En carne propia. Las películas de Hollywood lo proyectaban como algo feo, pero distante. Como algo horrible, pero lejano. Sin embargo, estaba ahí. Estaba ahí. Era el famoso King Kong, ¿no? Ese que capturaba entre sus garras a su amada Anne Darrow, bajándola de la torre. ¿Vieron? Cuando el monstruo va, la agarra, medio que se la lleva y después la apoya. Es el famoso King Kong, la bestia negra, el gigantesco monstruo gorila que venía de África. Mirá que no es casualidad, ¿no? Para imponer el miedo para destruir la isla de Manhattan, la civilización y la barbarie. El monstruo que se quiere comer a esa belleza, rubia. Esa fantasía tan lejana, tan cinematográfica, tan hollywoodense. Era pura realidad. Pero como no era una película, no, está pasando, hermano. ¿Y cómo siguió la historia? ¿Qué le pasa a un gigante cuando es atacado? ¿Qué le pasa a un león herido? Enloquece. Se trastorna, se perturba, pierde la razón y trata de demostrarle a su mundo que está más fuerte que nunca. Eso hizo Estados Unidos. Eso dijo Bush. Nos tocaron el alma. Nos tocaron el orgullo. Y dieron a un gigante. Ahora nos van a conocer. Ahora vamos a demostrarle quiénes somos. Somos América. Somos América. Tocaron nuestro estilo de vida, dijo Bush. Ética, derechos civiles, convenciones internacionales, Ginebra, ONU, Naciones Unidas. En cuestión de horas, Bush diseñó una estrategia que iba a guiar sus dos mandatos. Todo eso se iba a los mil demonios. La construcción, a cualquier costo, de un mundo unipolar. Unipolar es un solo polo de poder. Estados Unidos. El general indiscutido. Dos guerras inventadas. Afganistán, Irak. Violando todas las leyes internacionales. Desnudando esa incapacidad manifiesta. Manifiesta de los organismos internacionales para mantener un equilibrio en el mundo. Yo nunca me voy a olvidar de Kofi Annan diciendo, es lo que podemos hacer. Más no podemos hacer. Pero Kofi. Y bueno, la ONU está para algunas cosas. ¿Qué se le va a hacer? El secretario general de la ONU diciendo, ellos tienen más poder que nosotros. Pero, ¿cómo? Pero es así. Y sí es así. Y tejiendo mentiras tan absurdas como las armas de destrucción masiva, las ADM de Saddam Hussein. Era un gigante enseguecido, furioso, sacado, enloquecido. Y la mayor potencia del planeta dispuesta a vengarse de un enemigo que no estaba. Un enemigo escurridizo. Un enemigo invisible. Oculto en ciudades, en montañas, en bunkers. Entonces, Bush apelaba al destino manifiesto. Apelaba a la religión. Sacaba una Biblia como buen pastor y te decía, o están con nosotros o están con los terroristas. Ese era el mensaje para todas las naciones del mundo. O estás con Dios o estás con el diablo. Evil, no hay otra. O estás con los buenos o estás con el mal. Con los malos. Rambo, Terminator, una de Cowboys. Lo más simple. Un cuento para chicos. Todo el mundo lo tenía que entender. Era un mensaje fácil. Todo estaba dado para que Estados Unidos vuelva a convertirse en ese imperio de siempre. Brutal, descarnizado, que se retroalimentaba con la guerra. El presupuesto de defensa llegaba a 4 billones de dólares. En realidad, solamente para Afganistán-Iraq, me decía recién el profe, 300% de lo gastado en Vietnam, 300% de lo gastado en Vietnam, 3 meses más. Y no iba a haber ningún límite moral a la hora de torturar detenidos. Porque la guerra era contra el mal. Porque la guerra era contra el terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? ¿Qué sé yo qué es el terrorismo? Algo. Dentro de Estados Unidos, la situación tampoco fue muy diferente. ¿No? El estar con nosotros o contra nosotros se tradujo en qué? En un estado policial, que bajaba un mensaje contundente. Si ves algo, dilo. Si ves algo, dilo. Miedo, miedo, mucho miedo. Mucho, mucho miedo. Así se creó ese acta patriótica, ese departamento de seguridad interna. Un gigantesco aparato para controlar opositores, empresarios, y sobre todo a los musulmanes que vivían en el país. Se instauró en aras de la seguridad una especie de Big Brother, de gran hermano, que redujo a nada los derechos individuales, como la inviolabilidad del correo, las conversaciones telefónicas. Todo eso estaba en manos del Estado. Está en manos del Estado. Lo mismo que hacía Roma. Lo mismo que hacían los dictadores romanos cuando el imperio entraba en decadencia. Investigar, espiar, perseguir a sus propios ciudadanos. Después van a llegar a más síntomas de la caída, sí, la crisis financiera de 2008, la crisis de Wikileaks de 2010, la crisis del casi default de hace dos meses. Les recuerdo que Estados Unidos hace dos meses casi quiebra económicamente. señales, indicios, augurios, anuncios, presagios, o simplemente símbolos de un imperio que se cae lentamente, como siempre sucedió y va a seguir sucediendo en la historia de la humanidad.